A ver, a ver, ahora me están informando que nos vamos a mover un poquito para atrás del escenario, un poquito para atrás Un poquito para atrás Por favor, para que ya pueda salir el commander Tienen que se hagan un poquito para atrás Un poquito para atrás, un poquito para atrás, para que el commander ya pueda salir Ya está cerrada con tres candados Llega el pecho en amor 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 La hora de estallar Delicio de lenguamiento alterado Arremangado inspirado en sed Voy a darle tres jalones al cillado bañado El cuerpo oído del corrido No me importa ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La función perfecta, la mezcla correcta, tu amor y el gol Arriba todas las mujeres de esta tarde Clavaste tus pies por toda mi espalda Moriste en mi cuerpo, si me hiciste vibrar Déjame decirte que estando en la cama Era más traviesa, como un vacío de mar Yo no sé si esté bien, pero quiero invitarte a tomar Quiero emborracharte, a la cama llevar, no lo compres a más Tú pones tu cuerpo Y arriba la soltera, compa Con todo cariño, con todo mi gente Arriba la soltera, compa Arriba la soltera, compa Gracias por la presencia de todos ustedes, con todo cariño Y con todo respeto para todos ustedes, muchas gracias Muchas, muchas gracias a todos los amigas, en especial Salucido, monstruo Suba buena la minta, yo se la voy a cantar al oído, pariente a huevo Hoy amanecimos desvelados, desvelados de pasión, de pasión Traigo la resaña de mi adicción, solo tengo la adicción, la adicción De tomar, de abusar, sin medida de ti, del árbol La función perfecta, la mezcla correcta, tu amor y el alcohol Lavas de tus uñas, por tocar, pagar, por eso es mi cuerpo Y arriba, y mi amanecita, restando en la cama Pero además traviesa, con copas, tomadas Yo no sé, si estrés, pero quiero invitarme a tomar Y en la enborrachada, a la cama a llevar Tú pones a mano Tú pones tu cuerpo Tú pones tu cuerpo ¿Quién me pone su cuerpo esta tarde? Mi hija, si se va a agarrar, agárrese bien Aquí no hay pedo, mi amor, ya se vengo Yo puedo ir, yo he hecho Arriba la mujer Le doy muchas gracias a todo este público, te maravilloso Gracias, mi amor, a todos, gente, gracias por recibirnos en su casa De verdad no tengo, somos más contentos, cariños Le doy muchas, muchas gracias Estoy contento, estoy contento de saludarlos Vamos a transformar, mi corazón, a todo este público, tan maravilloso Gracias, mi gente A ver, se nos acaba de perder un niño por acá ¿Cómo se llama su mamá? A ver, compa Por favor, una rolita de rescate, por favor A la madre de este niño que seguramente está la aficiando Bueno, aquí va a estar este niño Acá va a estar este niño, se nos acaba de perder Pero aquí estamos, aquí están las autoridades Entonces seguramente por aquí va a estar, compa Se llama, estoy de rancho, parián, cariño, 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 cariño A toda mi gente de rancho, todo favor Sí señor No soy de rancho, soy de rancho, cariño, 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 cariño La neta Usted es de rancho, mi amor Y si sabe hacer tortillas, la neta Soy de rancho 2014, su papá el comando ¡Eh! A todos mi gente de rancho, compadre Así señor Yo soy de rancho, soy de rancho, cariño, cariño Soy nacido y criado en el mar, con la cocina que es una de la de la de los morados Los gallos, los montan, cantan los gallos Bendito sean los frijoles, parientes Con frijoles, de agua y sal En el pueblo, en el pueblo, en el pueblo, en el pueblo De los poques, creña ¡No están enseñando arriba, pueblos, parientes! Estamos pisteando el hombre a los gallos ¡Miñito, de nuestros niños! ¡๋i', por los gallos Más listo los muertos Y no tendrán a los gallos En el pueblo, en el pueblo, en el pueblo Simplemente, seusalem are Y si han enfiestado, no mandan queridas, la que viene, pero La dirigente, Guadalupe, y un tan pedazo, Es cierto que soy inteligente, es que estoy muy claro, también soy misterio Y si se han preguntado por lo mujeriego Y si se han preguntado por lo mujeriego Es que estoy mexicano Con orgullo, yo soy de rancho, insisto, de margen, no olvido el pasado Los mejores consejos de un viejo, muy agradecido a mi padre adorado Y este resto es mío, que entre los finales yo me le he rifado ¡A huevo, compa! Se llama Borracho Escandaloso Unido como cadena Esto es lo masito, papá El madón por el lado Este es un trago corriente Por un buen afínico Mi gente se me está mirando No han parado de sonar Las altas en mi radio Mamacita, no se huilen Muy pronto estaré llegando De guerrero, de escuela, todo mi gente Gracias Con permiso, gracias No han pasado el, otro, 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 otro ¡Suscríbete al canal! 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 10 centavos, vamos a darle cuidado, agárrese mi chaparro, agárrese mi chaparro, vamos a dar el chaparro normal, el chaparro de Floriana, el chaparro de Problemana Vamos adelante Véigo ¡Vaya salida! ¡Vaya salida! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Elegante Nabel! ¡Elegante Nabel! ¡Vamos a ver! Vamos a ver, compadre, vamos a ver ¡Viene los cabezales! ¡Viene los cabezales, compadre! ¡Vamos a sacar! ¡Vamos a sacar los segurales por ahí! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! Vamos, compadre, vamos a ver Vamos a asegurar, es un buenísimo, va a salir fiel ¡Vamos a ver! ¡Oh, Dios mío! La fiesta continúa, así es que, compadre, no se rime mucho el ruedo, que es el ruedo, es un poquillo bravo, así es que, vamos a ver, vamos a asegurarlo rápidamente. A ver, vamos a pedirle a la gente, la gente que dé espacio por ahí para que llegue la ambulancia, la gente que dé espacio, compadre, por ahí, para que se rime la ambulancia. Vamos a ver la seguridad por ahí, para que, la seguridad por ahí, que pase la ambulancia por acá rápidamente. Vamos a hacerle caso a la seguridad, compadre, ya que tenemos un jirete muy mal herido, compadre. A ver, vamos a brillarnos, el que no tenga nada que hacer ahí, favor de brillarse, compadre, favor de brillarse, el que no tenga nada que hacer ahí. Vamos a ver, vamos a ver los encargados, los encargados por ahí en la fiesta, compadre, estamos en espera de la ambulancia, pero para eso necesitamos la cooperación de toda la gente, de toda la gente por ahí que se brillen, que se brillen por ahí. Vamos a ver, vamos a ver los encargados por ahí, pero queremos que la gente se retire, compadre. Por ahí viene la ambulancia, por ahí viene la ambulancia por acá, vamos a abrirle paso, vamos a abrirle paso por ahí, la policía está llevando, compadre. Hagan el favor de retirarse, los que no tengan nada que hacer, hagan el favor de retirarse, que tenemos un jirete muy mal herido, compadre, vamos a cooperar con eso, vamos a cooperar con eso por ahí. Vamos a darle chance a los de la ambulancia que se arrimen, que se arrimen rápidamente por ahí, la gente vamos a pedir su cooperación rápido por ahí, orígense por ahí, no queremos que hagan más heridos, así es que vamos a darle paso por ahí para que pasen los paramédicos, a darle los auxilios por ahí. Gracias. A ver, compadre, por ahí, bájame de la música, bájame de la música, tenemos una muy buena noticia, ya volvió mi compadre elegante, me parece que está de pie mi compadre elegante, muy lastimado, vamos a brindarle un aplauso, vamos a brindarle compadre, sabemos, 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 por ahí que está muy bien lastimado, está muy rajado de la cara por ahí, así es que, por ahí parece que los jinetes van a pasar, van a pasar por ahí a pedir una cooperación, como se hace en estos casos, parece que está muy bien lastimado, está muy lastimado, compadre, así es que, por lo que gusten cooperar por ahí, órale pues, por ahí parece que está de pie, así es que, todo está bien, vamos a, queremos darle el reconocimiento por aquí a la empresa, a la empresa por ahí, porque tiene por aquí los primeros auxilios, compadre, cómo no, sabemos que los jinetes y hasta hasta yo ya salí un poco cortado así, compadre, así es que no se sabe, no se sabe quién va a salir limpio, así es que, el aplauso por ahí por el jinete, y gracias, compadre, la fiesta sigue, la fiesta sigue, el carico ranchero sigue, así es que, muchísimas gracias de mi parte, de mi parte, muchas gracias por ahí, por ahí parece que ya se les pagamaron los jinetes y todos, de parte por ahí de los jinetes, de los jinetes por ahí, de los ganaderos, les agradecemos, por ahí parece que van a pasar unos de los jinetes a pedir cooperación, gracias de mi parte, esperamos que no sea la última copada, espero que mi trabajo haya sido desagrado por ahí, estamos en un, en un momento por ahí, enfocados en que mi culpa de gigante esté bien así, pero muchísimas gracias de mi parte, por ahí yo sé que también el agradecimiento a Rancho, Rancho Solito, señor José Luis Mendoza, en otra ocasión ya ya pasamos y los presentamos por aquí, pero en esta ocasión, vamos a enfocarnos por aquí en este, así es que vamos a brindarle, la gente, vamos a brindarle un aplauso a Rancho, el solito, vienen desde Norte, Carolina, compadre, mi copa, el sapo, el señor José Luis Mendoza, un aplauso para ellos, compadre, que nos trajeron nuestras máquinas de reclado, por ahí a los jinetes también, un aplauso compadre, a todos ellos, a todos y tal, a uno. Y que sigan la vida, no vale nada la vida, la vida no vale nada, escapales y valientes, llega a una agrupación con poder ilimitado, con poder ilimitado. Soy de puro Michoacán, tierra de matos matores, te añade tierra caliente, donde se van los perrores, una fuerza sin ser extrema, explosiva, exterminante, exterminante. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡México! ¿Qué le pasa a recordar que la soñó toda tu vida? ¡Qué llega para ustedes! ¡Exterminador! Estos tienen envidia porque saben que nos queremos ¡Y a mí soy perdón! ¡Estoy llorando que se tira que no es tuyo! ¡Amor! ¡Empendo cada día más de ti! ¡Y a tus vidas por mi gallo y miro al cielo! ¡Exterminador! ¡No hay por eso la pieza principal del corrido norteño! ¡En grandes éxitos rotundos! ¡Y es por eso que bajamos la pauta! ¡Somos y seguiremos siendo un grupo exterminador! ¡Exterminador! No se metan conmigo, no se nos van a acabar Llegó un ranchero a una discoteca Y los muchachos se burlaron de él Pero el ranchero comenzó a bailar Y a los muchachos se empezó a gustar No tenían clara ni yema ¡Porque estaban rellenados! ¡De muerte! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Somos y seguiremos siendo un grupo exterminador! ¡Exterminador! 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 ¡Sí! Pero se disfrazaron de monjas Pa' poderla llevar a mi ruana Los retenes de la carretera A las monjas no las revisaban Tal vez era respeto al convento Pero nunca se lo imaginaba Que eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas la droga pasaba En la gente que estaba de turno En aquella inspección de locales Por lo visto no era muy bien Y seguido empezó a preguntarle Que de dónde venían y que traían Y fue el jefe ¡Uy, guato! Muy serenas contestan las monjas La brumba de un arco andatorio Y las cajas que venden la droga Son tecitos y leche de polvo Destinados para los hermanitos Dice usted ¡Vamos esto! ¡Viva México! 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 Yo presiento que la leche en polvo Ya se les gomita Con un gesto de burle la gente Se animó y les dijo a las mojitas ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Yo lo siento por los muertaditos Ya no van a tomar su lechita Ahora díganme cómo se llama Si no es mucha molesta, hermanita Una dijo, me llamo Sor Juana La otra dijo, me llamo Sor Juana ¡Arriba las viejas! Esta noche son a Pancho, mija Levante la mano todas las viejas Que vienen solas esta noche ¡Mamasita! Que no tiene viejo, mija ¿Dónde están los vatos que no trajeron su vieja? Que vienen solteros Que la dejaron en la casa Con el otro, güey Muy moderno Todas las mujeres que vienen solas Por favor, quítense la ropa, mija No se agachas, por favor Y cuando dejamos sorpresa para afuera Todo, mija No les den pena si las tienen grandes o chiquitas Así las queremos ¿Qué dicen los vatos? ¡A huevo! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Órale! Una dijo, me llamo Sor Juana La otra dijo, me llamo Sor Juana ¡Órale! ¡Órale! Y se alzaron el hábito a tiempo Y sacaron unas metralletas Y mataron a los federales Y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas Que ya no han regresado al tormento Una cosa sin desaseguros Que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas Y que viven allá en Sacramento ¡Órale! 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 ¡Corridos! ¡Levanten la mano mi raza Que se han puesto unas pedas Escuchando corridos, mija ¡Órale! Esas mujeres Que se han puesto unas pedas Escuchando corridos ¡Desterminador! ¡Mamacita! Que alguna noche Por andar pedas Se quitaron la ropa ¡Ay! ¡Y me pasó su virginidad! ¡Órale! De Durango salieron Dos monjas A las dos o tres de ¡Órale! ¡Uhhh! ¡Eso! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Eviva Preguito! Un saludo a mi raza de Puebla A los vatos de Oaxaca, Michoacán Arriba Veracruz y Guerrero El Estado de México A mi raza de Centroamérica Echese un grito mexicano, viejo ¡Que viva México! Ya tengo lista la luz Para cuando yo me muera Y cuando Tengo pagada una banda Yo la entierro de primera Toquen la barca de Guaymas también Un puño de pie Lo que pasó en ese mundo Nomás los recuerdos quedan Nomás eso, nomás Y a fuerte voy a llevarme Nomás Vamos a ver dónde están los borrachos Dicen que cuando todo mexicano nos ponemos unas pedas Otro día siempre decimos ¡Que cuanta! Mi gusto es ¡Muy mi gusto! ¡Muy mi gusto! ¿Y quién me lo quitará? ¡Nadie! Solamente Me lo quita Me lo quita Mi gusto Siempre Que tenemos el primer amor Carnal no suele dejarlo Porque será Máxime si somos primerizos Y es cuando siempre decimos ¡Que cuanta! No vale nada la vida La vida ¡No vale nada! ¡No vale, no vale! Ya lo dijo el paisano ¡No vale, no vale! ¡Abríendele como anoche, mi cabrón! ¡No vale! Comienza siempre llorando Y así Por eso es que en este mundo La vida ¡No vale nada! ¡No vale nada! ¡No vale, no vale! ¡Vamos a ver ahora! Que levanten la mano Todas las chicas Que les gusta Que les ruegue el novio ¡Oh! Por eso andan solas ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Pues solamente por eso Que vamos a dedicar A lo perro Luciana Sí, me la digan No dejen tanto Que le rueguen Usted rueguen el vato ¡Usted rueguen el vato! ¡Levanten la mano Las mujeres Que le han rogado A su vato Pa' que regrese Alguna vez Dígan la verdad Dígan la verdad Alguna vez Cuando se fue con su mamá ¡Oh! ¡Uh! Muchos angulos Le ruegan con esta ropa Así se cae ¡Ayú, dale! Me cansé de rogar ¡Uh! 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 Me cansé de decirle ¡Que lo diga! ¡Que lo que no puede! ¡Uh! Ya está perro Ya está perro ¡Oh! Ya no quiso escuchar Pero por ejemplo ¡Si sus labios se abrieron! ¡Cano! ¡Uh! La mujer nomás dice no Y es no A unas cartugas ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Ah! Las niñas que no le hacen caso A su mamá ¡Oh! ¡Oh, dale! Por eso salen Enbalazadas Y echan a punto A su mamá ¡Oh, dale! No me cuidares El que cuideces ¡Cuántas los datos Que no le hacen caso A su jefe! ¡Pero por qué! Porque también Les vale madre ¡Ja! Por atar Entre perico Y perico ¡Oh, dale! ¡Uh! ¡Uh! Quisiera deshacerse Un pulque Con el viejo Pero ya no está El viejo Como aprovecharon en vida No sean canos Quisiera cantar esta rola Se levantó ¡Ese es un grito mexicano, pues! ¡Que viva México! Yo se lo dije a mi padre Quiero invitarte contigo Quiero visitar esta noche Como dos grandes amigos Para decirte jamás Lo mucho que te he querido No es que te quiera alarmar Pero tengo un sentimiento No más te quiero decir Que si ha llegado el momento La muerte viene por mí Yo tengo el presentimiento ¡A huevos! ¡A huevos! No más te quiero pedir Que no me llores y muero Que este mundo Si no aprendí Que eres el hombre de acero No te vayas a dolar Cuando me quiten el cuero ¡Órale! ¡Uy, bato! ¡Que viva mi rancho, viejo! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la mano! ¡Que viva la raza que quieran Seguir escuchando corridos! ¡Órale! ¡A todos los paisanos Que se sienten orgullosos De ser mexicanos! ¡A huevos! ¿Te duró? Aquellos que se acuerdan De andar a caballo De ser rancho De ser el primo De ser para toda la raza De ser viejo Hay leguna rola Para que se vuelen De ser rancho Él se llama El campo a la ciudad ¡Órale! ¡Chorre! ¡Uy! Del campo a la ciudad Se pierde la adolescencia Allá solo hay amor Y aquí solo hay violencia Quisiera regresar Al campo y sus padres Sé que no volveré Pero lo extrañaré Hasta que yo me muera ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo bonito es oír El canto de los carros En el campo correr A lo amo Si un caballo Y poder respirar Porque la vida Esta es pura Yo vine a comprender Estar en la ciudad, de velas es muy duro El campo a la ciudad, se pierden las costumbres Qué chulo es calentar, tortillas en la luz Allá sabe mejor, con lata de frijones Es una bendición, poderlo acompañar, con un jarro de azole ¡Viva México! ¡Listo! Todo el que vive allá, se queja de pobreza Vivir al natural, que es una gran riqueza Nos damos cuenta allá, que todo se ha perdido ¿Será que en la ciudad, no podemos pensar? No se entorpece el ruido No se entorpece el reloj, se está cada momento Para poder llegar a tu trabajo a tiempo Yo no tenía patrón, allá donde vivía Pero se me ocurrió, venirme a la ciudad Y así asaltaba la vida ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! En el campo a la ciudad, se pierden las costumbres Que chulo es calentar Tornillas en la lumbre Allá sabe mejor Un plato de frijoles Es una bendición Poderlo acompañar Con un carro de astole Es una bendición